Muy buenos alumnos, les voy a explicar cómo subir una boleta de matrícula y una boleta de notas. En primer lugar debemos entrar al intranet del becario. El intranet del becario, como verán ustedes, es la que estamos viendo en pantalla. Y debemos de subir los archivos de notas y de matrícula, que previamente debe estar escaneado. No foto, debe estar escaneado para tenerlos y poder subirlos. En este caso vamos a hacer clic donde dice ficha de matrícula, nota. Hago clic acá. En este caso, en primer lugar vamos a subir la boleta de notas del ciclo anterior, que fue el ciclo 2, en el periodo o semestre 2016-1. Hacemos clic en ver. Hacemos clic en ver. Hacemos clic en ver. Y vemos que el reporte de matrícula está ya subido. Lo que nos falta sería en este caso boleta de notas. En caso que el reporte de matrícula del ciclo anterior no esté subido, hay que subirlo de la misma forma. Vamos a subir ahora la boleta de notas del ciclo anterior, el ciclo 2, del periodo 2016-1. Hacemos clic en cargar. Seleccionamos archivo. Y luego seleccionamos la boleta de notas del ciclo anterior. Hacemos clic en abrir. Y hacemos clic en subir. En este ejemplo estamos tomando una imagen, ¿no? Que me alcanzaron. Sin embargo, la imagen que deben subir ustedes debe ser nítida y plana y escaneada. Ya hemos subido el archivo. Fíjense que aparece una lupa. Hacemos clic para ver la lupa, ¿no? El archivo, perdón. Y vamos a ver los cursos que han llevado con sus respectivas notas. En este caso dice el curso Introducción a la Calidad Total. Crédito 1, nota 17.6. ¿Ya? 17.6. Todos estos cursos hay que tipearlos también, aparte de subirlos. Introducción a la Calidad Total. Lo tipeamos en la parte derecha de pantalla. Vale un crédito. Y sacó el alumno 16.8, si no me equivoco. Y hacemos clic en agregar. Fíjense cómo se agregó el curso, como lo están viendo en pantalla. En este caso, alumnos, debemos de subir y tipear todos los cursos que hemos llevado más su respectiva nota. ¿Es obligatorio tipearlo? Sí, es obligatorio. Todos los cursos que hemos llevado con su crédito y su nota hay que tipearlo, como ven en pantalla. Ahora, regresamos a la pantalla principal, hacemos clic en BK18. ¿No? Hacemos clic en BK18, en el botón BK18. Y hacemos clic donde dice ficha de matrícula y nota. ¿No? Elegimos el ciclo 3. En este caso, vamos a subir la boleta de matrícula del ciclo 3. El semestre ya no sería 2016.1, sino sería 2016.2. Hago clic en ver. Y fíjense cómo está vacío. ¿Por qué está vacío? Porque este es el ciclo nuevo, el que estamos empezando. En este caso, hago clic en reporte de matrícula. Selecciono el archivo. Y elijo lo que es, en este caso, la boleta de matrícula, pero del ciclo número 3, que es el que estamos viendo en pantalla. Abrir y subir. Fíjense, ciclo 3, periodo semestre 2016.2. Fíjense cómo ya se subió el archivo, que es el reporte de matrícula. Hago clic en ver en la lupa y voy a ver los ciclos, en este caso, los cursos del ciclo 3. Y como verán, alumnos, en este caso, esto sería todo. Hay que asegurarnos de haber subido bien en el ciclo 1, tanto matrícula y notas. En el ciclo 2, matrícula y notas. Y en el ciclo 3, la matrícula. Recuerden que en el ciclo 3, cuando le entregan la boleta de notas, hay que subirlo acá. Eso sería todo, alumnos. Muchas gracias.